Las 8 cosas más asquerosas que puede hacer un jugador en pleno partido, lo de Messi es enfermizo. Número 8. Hacerse del baño en pleno juego. Una de las situaciones más bochornosas que le puede pasar a un futbolista es que tenga que hacer sus necesidades en pleno partido. Esto le ha pasado a algunos jugadores que han tenido que orinar en el mismo campo de juego, pero sin duda el peor caso fue el que le sucedió al inglés Gary Linick. Este jugador de plano no se aguantó y defecó en pleno partido, pero lo más asqueroso de todo fue cuando literal se limpió con el terreno de juego. Número 7. Tomarse un vaso con líquido dudoso en la tribuna. En muchos estadios del mundo es muy común ver aficionados lanzando vasos de cerveza a los jugadores. Lamentablemente no siempre estos vasos vienen llenos de cerveza, en ocasiones son rellenados con líquidos de dudosa procedencia. Entonces imagínense lo arriesgado y asqueroso que es beberse un vaso proveniente de la tribuna, pues muchos futbolistas han decidido tomar el riesgo. Número 6. Sacarse los mocos en pleno partido. Una práctica que es lamentablemente bastante común en cada partido de fútbol es ver a los jugadores sonarse sin papel. Aunque se entiende que al ser atletas de alto rendimiento necesitan respirar de la mejor manera, no deja de ser poco higiénico el practicar esto. Considerando que en muchas ocasiones los jugadores caen al piso, ya sea por barrerse o al ser derribados, ¿se imaginan lo que puede pasar con tanto moco en el campo? Número 5. Rascarse sus partes en público. Se entiende que a veces la comezón es irresistible, pero hay que saber ser discretos. Son muchos los jugadores que no tienen pudor y se andan rascando sus partes íntimas en público, pero el que es un descaro total es el ex entrenador de Alemania Joaquín Lov. Este señor no solo se anduvo rascando ahí en pleno partido, sino que de inmediato se olió la mano. Lo peor es que este asqueroso momento terminó inmortalizado en video. Número 4. Los porteros que escupen sus guantes. Es bien sabido que para que los guantes de portero tengan un máximo grip, tienen que estar húmedos de su palma. Pero qué fea maña de andar escupiendo a los guantes. Esta práctica no solo es asquerosa, sino también degrada más rápido las palmas de los guantes. A los profesionales no les afecta tanto. Al final, a ellos les dan los guantes sus patrocinadores. Pero si tú eres portero, no hagas eso, porque se desgastan antes y huelen horrible. Número 3. Comerse los mocos. Otra vez tenemos al señor Joaquín Lov. Será un gran DT, pero qué cochino resultó. Todavía como seleccionado de Alemania, Joaquín vio otro bochornoso espectáculo y fue captado a cámara comiéndose los mocos. Genio y figura hasta la sepultura, pero vaya mañitas que tiene este genio de la táctica. Antes de contarte sobre el tema de Messi, no olvides compartir este video, darle like y comentar. Solo con tu apoyo podremos seguir creando más videos de este tipo. Número 2. Vomitar en pleno partido. Ya son bastantes famosas las imágenes de Messi vomitando en pleno partido. Aunque en su caso no fue por cochino o por falta de higiene, sino por una enfermedad que lo aquejaba. Leo tenía ataques de vómito por un tema de ansiedad y estrés. Aunque afortunadamente hoy en día es un tema ya solucionado. El argentino no es el único al que le ha pasado algo así. Aunque los jugadores no tienen la culpa, es una de las situaciones más asquerosas que puede suceder en pleno terreno de juego. Número 1. Escupir en el campo o a sus rivales. En este puesto tenemos dos escenarios y ambos son muy asquerosos. Primero, es algo muy común y que pasa en todos los partidos, que es ver a los jugadores escupiendo en el terreno de juego. ¿Se imaginan las embarradas que se han dado en barridas, caídas y demás acciones que dejan a los jugadores en el suelo? Y mucho peor es cuando algún futbolista escupe intencionadamente a su rival. Es de las mayores cochinadas que puede hacer uno en un campo de fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias!